¡Muy bonita! Hoy estoy en el doctor, aquí estoy acostada con calcetines diferentes y pues estoy aquí reposando un ratito, 5 minutos, me están viendo lo de mis bolitas que me salieron Bueno pues voy saliendo del doctor y traigo una ligera infección en los ganglios de las orejas bueno acá, en esa parte de acá, pero no es como en la garganta porque no tengo infección en la garganta ni gripa ni nada, nada más como que se me inflamó aquí y lo que pasa también, de esta bolita que tengo aquí, miren, ah bueno, creo que se alcanza a ver aquí más, ok bueno pues resulta que cuando yo llegué de México a Feroz, un día me agarró los cachetes así entonces, no sé qué pasó, que al agarrarme así los cachetes, sin querer, una parte del tejido suave de aquí, de esta parte se recorrió y cuando se recorrió, pues obviamente se inflamó, ¿no? y no se me ha quitado, me he tomado medicina ya, como el quetorolaco, me he estado poniendo crema de diclofenaco también y nada, o sea, se me baja poquito y nada y ya me dijo el doctor que, bueno, fíjeme con un fisioterapeuta porque es como una oficina de doctores y varios doctores ahí, entonces al último que entré un fisioterapeuta y me dio un ligero masaje, bueno, tan ligero porque me volvió un montón aquí en esta parte y me puso una crema con el ultrasonido para reducir la inflamación que porque hice aquí una parte del tejido de esta parte, se movió acá y por eso se inflamó entonces, pues, ojalá que ya quede eso en unos días tengo que estar yendo cuatro días a terapia a fisioterapia y miren, mi hermano, mi hermano Santiago está estudiando eso pero bueno, entonces ya voy caminando, traje mi paraguas porque de repente se agarra la lluvia con hielo y todo y pues me vine caminando sirve para hacer un poco de ejercicio también que ayer no salí en todo el día pero bueno bueno, sí salí, fui al supermercado pero nada más a eso voy a ir al super, de hecho ahorita a comprar los ingredientes para unas mini pizzas que se me antojó una mini pizza pero no quiero pedir pizza así que me lo voy a preparar yo y le voy a preparar a los niños también así que, pues ahorita a ver qué le ponemos yo creo que salami o salchicha a ver qué hay disponible ya son las 5 de la tarde ya hay un poco de movimiento a esta hora y una hora más y ya todo el mundo se va a sus casas quedan de repente nada más como las tienditas como las farmacias abiertas y ya el resto se cierra bueno vamos al super es que vengo del otro lado ¿no? o sea le vamos a ir al super que es del otro lado ojalá si están los ingredientes para las mini pizzas que hay tengo unas ganas de una pizza tengo mucho que no como pizza y se me antojaron congelada casi llegando bueno no vayan a decir que fue Adrede lo de Feroz porque no es así lo que pasa es que él de cariño me hace así me agarra los cachetes así ¿no? y este no sé ese día qué pasó pero yo creo que me agarró de un lugar que no y fue por eso que se me hizo pero ya primero Dios me dijo el doctor que no Dios va a estar bien así que pues lo bueno es que fui porque les digo que yo me estaba tomando medicamento y eso y no no me ayudaba y es por eso que me dijo que es como es tejido suave en esta parte se movió como de aquí así pero pues ojalá ya todo esté bien vamos llegando al súper llegando al súper y Bruno no está ya se fueron de vacaciones pues sí encontré el lado de la pitita miren aquí está aquí está muy gordita me pongo un pedacito aunque sea y compré salchichas también de pollo tipo viene y ahí está el ragú el ragú de esta parapisa y llevo mis juguitos de manzana también esos que me encantan les llevo mis compras ya voy de regreso ven les veo que hay mucho tráfico hasta ahora porque ya la gente se empieza a ir a sus casas la hora de la hora de la oración del magrif este es el Adán de la mezquita los perritos miren ahí están mis pisitas con salchicha de carricas qué bonita pues hoy recibimos una caja por parte de Silvia Reynolds de Michigan Estados Unidos bueno ella estuvo aquí en India y nos la mandó desde aquí y los niños están muy emocionados están los niños esperando que abra la caja desde la mañana tienen diciéndome pero digo ya que coman las abro entonces vamos a abrir a ver qué nos mandó Silvia me dijo Silvia que era un regalo para los niños así que esta caja es para ellos gente bonita vamos a ver esperen 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 para mí estoy tomando videos estoy tomando para una canción para una canción un batman wow ayra tomando videos estoy tomando videos sí ¿qué es eso? Rosy ¿qué es eso? ¿cuál es su nombre? Ana mira Ana mira Ana ¿qué? antes fui yo wow da por coloring ok books a ver ¿qué es eso? esto es para Iván miren las galletas las galletas ay qué galletas tan buenas wow esto es de Iván ¿te gusta Iván? Mickey 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 sí ahorita lo abrimos ahorita lo abrimos ahorita vamos a sacar primero que hay aquí muchos crayones Aira ya está para que colorien ay gracias muchas gracias Silvia qué linda qué detallazo miren qué bonito ay qué lindo muchas gracias Aira gracias dile gracias Silvia dile gracias Silvia gracias gracias vamos a ir gracias y gracias muchas gracias Silvia vamos a organizar aquí las crayolas que se abrió esta cajita pero está súper bonito y esas galletas son muy muy buenas con un cafecito o un chocolate también y más libros para colorear miren qué bonito está este qué lindos ok ok vamos a abrir los juguetitos y pues comenzó a nevar súper fuerte miren miren cuánta nieve ya se está empezando a acumular ahorita empezó estaba lloviendo estaba lloviendo todo el día casi casi y ahorita empezó miren qué bonito se ve la nieve está tomándome un café aquí estoy en la sala sin luz miren la verdad es que quería ver tomo esta vista y los niños ahorita están jugando con los juguetes que recibieron y coloreando entonces me vine acá un ratito yo a descansar se ve hermoso ay gente bonita pero no les pude grabar más porque Aira se me puso malita ayer estaba malito con algo de dolor de estómago y tos y hoy le tocó a Aira así que pues bueno compré unas cajitas de estas ya mañana les muestro con calma para organizar todas las carayolas que me mandó Silvia Dios mío me mandó muchísimas carayolas y ya mejor compré uno de estos que después le cabe bastante para que tengan las carayolas los niños ya mañana les muestro la otra y aquí me dejó un libro de colega también muchos libros de colega que nos mandó qué linda y esta pijama me la acabo de comprar ahorita porque mis pijamas no se han secado y no sé ni cómo dormir sin pijama entonces ahorita que fuimos al súper a comprar las cajitas vi esta pijama como de terciopelo calientita y pues esta me la voy a poner a ver qué tal me voy a meter a bañar a esta hora miren buenas noticias viene y va viene y va de repente llovi y se derrete todo otra vez pero esto ya parece que está ahora sí agarrando forma dicen que va a ser muy fuerte nevada entre pues ya la madrugada de hoy y hasta el 8 así que pues a ver mañana cómo amanecemos pero miren ya es bastante ya se está pintando de blanco me voy a meter a bañar ya ahí el árbol miren qué bonito está Boggy qué pasó Boggy le puse un bote con agua caliente ahí porque no se quiere meter bueno yo por mí que se metiera verdad lo pongo acá en lo calientito pero no quiere y se mete al refugio allá de gatos pero aquí está en la ventana y esta se la puse calientita ahí se acuesta en el bote calientito de agua más no puedo hacer qué pasó Boggy qué pasó mi niño está todo mojado pobrecito bueno gente bonita disculpen que ya no les grabé más vlog pero como les comenté hace ratito Aira está enfermita lo del estómago y está como con gripa y lo que pasa es que ayer que empezó a nevar el primer día que nevó pues salieron muy tempranito a ver la nieve y todo eso yo creo que eso les hizo daño primero a Hamza y luego a Aira entonces pues ya me estuve entretenida con ellos de hecho se me hizo súper tarde ya para subir tres vlogs y todo son las doce y media de la noche ya y estoy calentando un poquito de caldito de pollo que hice el día de hoy se me antojó como un gol con el listo y no quiero más café entonces me voy a calentar un poquito de caldo de pollo pero bueno gente bonita espero verlos mañana con un próximo vlog yo mañana les muestro más a detalle los regalitos de Silvia y también para que vean cómo puse bueno cómo puse las carayolas en ese estuchito y bueno pues a ver qué más les puedo mostrar de mi vida el día de mañana y pues bueno ya estrenando mi pijama nueva con un montón de sweaters abajo pero ya estrenando nos vemos mañana en un próximo vlog los quiero mucho hasta luego bye bye